Sé lo que te trajo hasta a mí No fue el amor, fue el veneno El hongo de mi pecho Soy un extranjero Sé lo que te trajo hasta a mí No fue el amor, fue el veneno El hongo de mi pecho Soy un extranjero Bueno, la verdad es que llegué acá con 19 años Digo acá porque es el lugar donde estoy radicado y tengo mi familia Las referencias que tuve de este club antes de venir eran muy pocas Solo por lo que había escuchado, que había estado Diego Cerceari antes En un paso muy breve Austria lo llevo en el corazón, no sé si me acuerdo si fui el primer argentino que jugó ahí Después Fabricio Bay, sé que jugó muchos años ahí en el mismo club que yo Transkirchen Lions se llamaba el equipo, bastante difícil de pronunciar Dice que acá me bajo del tren, todo en otro idioma desconocido, alemán Bueno, me senté a comer, por primera vez me dan la carta y nada, digo, no sé, no entiendo nada Decidme qué como porque no entendía nada hasta que moví la carta y en la mesa estaba dibujado un pollo Un plato con fideo y nada, toqué ahí Nieve por primera vez en mi vida Si mal no recuerdo fue que llegué al club, me dieron el auto Me fui a dormir al hotel, lo estacioné normalmente sin pensar El siguiente día, todo tapado de nieve Salir del hotel para ir a entrenar y no encontrar el auto y decirme robar Y no, estaba bajo nieve Entonces, claro, son cositas que para un chico de 20 años con poco mundo Y con poca comunicación, son fuertes No son las pastillas ni el alquitrán Lo que nos mata es el tiempo Ya no tengo calma ni algún amor Que me surta efecto Es una liga que se defiende mucho, o sea que no tiene tanto prestigio Pero a la vez es muy difícil destacar Porque la cualidad, por excelencia de ellos, a mi modo de ver, de los austríacos Es defensiva Entonces, claro, vos vas ahí, decís hago 40 puntos por partido Después me voy a Italia o a España y no es tan sencillo Pasaron muchas cosas entre medios Que hicieron una estancia acá más larga de lo que hubiese querido O hubiese deseado Pero con diferentes objetivos que se fueron cambiando todos los años Soy un extranjero Hay un vestuario donde había 6 idiomas Entre serbio, rumano, ruso, italiano, inglés, alemán Que, bueno, son cosas que uno le ayuda a crecer Y hace cuenta qué diverso es el mundo Qué diverso es el Vasco y con el que globalizados está todo Solamente tengo palabras de agradecimiento Decir que es un país hermoso, una liga súper competitiva Muchas de esas experiencias que estuve es posterior a otras Se la debo a mi paso esporádico, por así decirlo Por el Club Track Kitchen Lion Pero hay que tomar esa pausa, ese segundo de disfrutar lo que te está pasando Porque son cosas muy bonitas que después no se vuelven a repetir Y menos cuando dejaste de jugar Soy un extranjero No, 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 no No, 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 no